Encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario, me ocupó nuestro espacio Mi pequeño amor, como vuelo de paloma Como viento y como rosas Mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario, me ocupó nuestro espacio Mi pequeño amor, como vuelo de paloma Como viento y como rosas Mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre